Y para quienes reciben la conocen, ella es Presidente del Partido Justicialista de General San Martín, Diputada Nacional, Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara. Es fundamentalmente nuestra conductora, la conductora de gran convergencia penalista y una militante que recorre nuestra querida provincia de Buenos Aires. Habla para ustedes la compañera Graciela Camaño. Muchas gracias, muchas gracias a todos por estar presentes, por esta hermosa reunión en esta localidad tan simbólica de nuestra querida provincia de Buenos Aires porque si hay una localidad en este conurbano y en esta provincia que tiene la historia es precisamente esta localidad. Seguramente no es así con la calidad de sus hombres, de sus mujeres y de algunos dirigentes que supo acudar en esta tierra. Querido Daniel, es un punto enorme compartir esta tarde con tu gente, con tus amigos, con tu familia, con tus militantes, con tus vecinos que se han acercado a esta casa a escucharnos seguramente con expectativas. Y es muy saludable en este año que se presenta, que es un año muy particular para todos nosotros, los argentinos, como ciudadanos, porque estaremos eligiendo nada más y nada menos que el destino de los próximos cuatro años de nuestro país. El próximo mes de agosto, el próximo mes de octubre, los argentinos vamos a tener la posibilidad de elegir y eso lo podemos hacer en nuestra condición de ciudadanos. Por eso es que decimos que son tan importantes estas reuniones y que tenemos tanta necesidad de conectarnos con ustedes, de hablar, de compartir nuestras ideas, nuestros proyectos y nuestra particular visión de la realidad. Y es necesario hacerlo de esta manera, cuerpo a cuerpo, porque creemos que de esta manera es como nos conocemos mejor y porque también advertimos que hay un abuso en materia comunicacional por parte de este gobierno. La verdad es que cuando algunos legisladores nos plantamos con firmeza diciendo que no queríamos que la libertad de expresión quedara creer de ningún gobierno, de este, del próximo o de los próximos. Lo decíamos porque sabíamos de qué se tratan las posibilidades de que los ciudadanos en libertad puedan estar informados. Sabemos que a veces los periodistas parecen ser demasiado molestos, pero cuanto más molesto sea el periodismo para el dirigente, mejor se tiene que cortar el dirigente y más ventaja tendrá la gente porque podrá ver de manera descarnada a su dirigente. Por eso es que defendimos con mucho alinco ante una publicidad que nos presentaba como defendiendo a un grupo periodista. No defendíamos a ningún grupo de periodistas, defendíamos la libertad de expresión, la libertad de información. Y hoy vemos de qué manera los argentinos, de manera perversa, quedamos enredados en esa famosa ley que pretendía derogar otra que por tener procedencia en gobiernos militares se decía que era mala, se decía que formaba corporativismo. Y hoy nos encontramos en que es el gobierno, el de Tumlo, el que genera la acumulación de información y el que genera la desinformación en nuestra población. Lo vemos cotidianamente. La verdad es que aquellos que pensamos que vivimos un siglo diferente, aquellos que creemos que a medida que pasan los años debemos ser mejores, debemos prosperar, debemos ir para adelante y que no debemos caminar como los cangrejos mirando para atrás porque corremos el riesgo de tropezar con la primera piedra. Vemos qué uso se le ha dado a la comunicación y de qué manera se pretende que todos los argentinos creamos una realidad, que es la realidad que nos construye diariamente un grupo de personas a las cuales les pagamos todos con nuestros impuestos y que es una realidad que a veces no se condice con la propia realidad del ciudadano común, del ciudadano de a pie. Esa realidad falsa que empieza con algo que parece lejano a la gente común, que es los famosos índices que da el INDEP. A los problemas cotidianos que tienen ustedes, probablemente esto aparezca como algo lejano, pero ahí es donde empieza a construirse la realidad que no se corresponde con la realidad que el ciudadano común vive todos los días. Ahí es donde empieza a construirse la falta de información, donde se pretende empezar a decirnos que no hay pobreza. Y a aquellos que vivimos en esta querida provincia de Buenos Aires y que la transitamos cotidianamente, aquellos que, como yo digo, cruzamos la General Paz para ir a dormir todas las noches y el fin de semana hacemos supermercado como cualquiera de las mujeres que está acá, sabemos perfectamente qué es lo que pasa, en nuestra provincia, en materia de pobreza, en materia de indigencia, en materia de falta de trabajo, en materia de falta de educación, en materia de falta de salud, y fundamentalmente, y armando el cóctel explosivo que vemos todos los días y que desde esa información perversa se nos quiere hacer creer que es una sensación el problema lacerante para aquel que le tocó vivir de la inseguridad. Que es una inseguridad que hace que cada uno de nosotros nos encerremos cada vez más porque no se trata solamente de cerrar con rejas la puerta de la casa. Se trata de abandonar todas las conductas sociales que nos enriquecen y que nos convocan a vivir en una comunidad. se trata nada más ni nada menos que de generarnos la inquina de la inseguridad que empieza siendo física pero que después termina siendo psíquica porque se transforma en una inseguridad de todo. Esto es lo que nos permite en estas reuniones hablar de los problemas que tenemos como habitantes de esta provincia de Buenos Aires. Ahora bien, este es el diagnóstico esto es lo que todos ustedes saben lo que a mí me corresponde es decirles por qué nos están ocurriendo estas cosas. para compartir con ustedes un pensamiento que tiene que ver con el fundamento más importante que tienen los problemas que tenemos los bonaerenses. ¿Por qué? En la provincia que aporta más al producto bruto interno del país con la riqueza de su región ocurre que no tenemos la posibilidad de decidir en materia de obra pública en materia de atención hospitalaria en materia de educación en materia de infraestructura la mínima, la vital el agua limpia que se pueda beber por parte de todos los ciudadanos. ¿Por qué todavía no tenemos redes cloacales, redes de gas? y por qué no lo tenemos en el proceso económico más importante que ha tenido nuestro país de crecimiento. Porque es inédito el crecimiento que no se corresponde con una política económica queridos amigos y esto es lo que tiene que quedar en claro. han habido gobiernos que probablemente hayan tenido muchas buenas ideas para todos sus ciudadanos pero que no han tenido la posibilidad de formular soluciones porque el proceso económico mundial era contrario. La década del 80 fue la década perdida, fue la década de la inflación en el mundo entero. Esta es la década de la prosperidad para todos los países emergentes que producen materias primas. El proceso de crecimiento no tiene que ver con la inteligencia de nuestros gobernantes. El proceso de crecimiento tiene que ver con un dato de la realidad que nos hace ser una de las zonas más ricas en materia de suelo y por naturaleza y tiene que ver con nuestras materias primas. Tiene que ver con que hay un mundo que necesita lo que nosotros tenemos y nosotros deberíamos tener la capacidad de entender que este es el momento oportuno para trazar las profundas bases que deben sustentar los otros momentos los que quizás no sean de tanta prosperidad y también para sustentar definitivamente un crecimiento diferente, un crecimiento sustentable, un crecimiento con el que podamos convivir por muchos años los argentinos.